Estímulos económicos para este 2023. Quiero o no, la inflación comenzó a caer, pero muchos no están viendo estos efectos en los precios porque todavía siguen elevados y personas es muy triste, pero quiera o no, se la están viendo difíciles en estos momentos. Sabemos que el año pasado California vino y dio un estímulo económico, ¿ok? Y dio asistencia. Pero ahora este 2023, ¿qué estados están pensando en dar estos estímulos económicos? Vamos a estar hablando sobre posibles estados que estarán dando ayudas, cuáles son, por si bien en esos estados, que es muy necesario uno mantenerse informado. Si les gusta todo lo que tiene que ver con finanzas, bienes y raíces, taxes, acciones, todo lo que sea de noticias, bueno, aquí únete a este canal. Voy a estar hablando sobre estos estados, cuáles son y cuáles son las posibles ayudas que podamos recibir en estos estados. Entonces, vamos a comenzar aquí con un listado de estados y cuáles son. Vamos a hablar un poquito para que vayamos ahí entendiendo cuáles podrían ser estos posibles estímulos económicos. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el primero, ¿ok? El primer estado, aquí estamos, diría California, ¿ok? California lo que está haciendo en este momento es que es posible que tenga lo que es un estímulo económico para personas que no fueron pedidas como dependientes en su declaración de impuestos del 2020. Mucho ojo, ¿ok? No tienen que sobrepasar los 250 mil dólares al año. Entonces, si quiera o no, tiene un efecto de cuánto dinero podrán ganar, pero una ayuda es una ayuda. Entonces, vamos a estar muy al pendiente de lo que termina pasando con ese estado. También el otro estado que también está habiendo un tipo de asistencia y de ayuda va a ser lo que es el estado de Nueva Jersey, ¿ok? Ahora, la ayuda para Nueva Jersey es para lo que es aproximadamente inquilinos y propietarios hasta 1,500 dólares, ¿ok? Mucho ojo, hasta 1,500 dólares. Lo único que tuvieron que hacer es ser dueños de un inmueble o alquilar en el 2019 y no haber ganado más de 150 mil dólares, ¿ok? Entonces, mucho ojo, si estos están los requisitos. Ahora todo esto se tiene que aprobar todavía para que estos sean las ayudas que van a estar dando. El otro sería lo que es Nuevo México. Aquí estamos viendo Nuevo México. Daría dos cheques de estímulo económico. El primero sería de 500, ¿ok? Para declaración de personas que vinieron y declararon conjuntos. Mucho ojo ojero household. Y para personas solteras serían hasta 250 dólares. El segundo cheque, ¿ok? El segundo cheque sería declaraciones del 2021, ¿ok? Y sería hasta 500 dólares para solteros y 1,000 dólares para parejas conjuntas. Personas que hagan los taxas juntos. Ahora también vienen otros tipos de ayudas. Entonces, vamos a ver cuáles son los otros tipos de ayudas del Estado. Porque también los condados están viniendo y dando ayudas. Miremos aquí lo que es este artículo, ¿ok? Ahora aquí está diciendo que Idaho, en Idaho, el gobernador estatal está ofreciendo pagos únicos de 75 dólares por cada integrante de la familia. O lo que equivale a lo que es 12% de la obligación tributaria del contribuyente. Los pagos se emitirán como un reembolso de impuestos luego de que los tributantes presenten sus declaraciones ante el IRS, ¿ok? Maine, debido al frío e invierno, el Estado aprobó el programa de alivio de energía de emergencia con el que se otorga cheques de estímulo económico de 450 dólares para contribuyentes solteros y 900 para pareja. Los pagos terminarán de enviarse la semana pasada, por lo que solo es cuestión de tiempo para los que lleguen y califiquen para este beneficio, ¿ok? Esto era lo de New York City, lo que vimos, ¿ok? New York City, si fuiste dueño de un inmueble o alquilaste una vivienda en el Estado durante el 2019 y tuviste ingresos máximos de 150 mil dólares, puedes ser acreedor al cheque de reembolso para inquilinos y propietarios de hasta 1,500 dólares. Aquí está lo que es también Pensilvania. Pensilvania se entregarán cheques de 250 a 600 dólares a los propietarios de viviendas elegibles, miembros que la cifra va a los 500 o los 650 dólares para los inquilinos y hasta 975 dólares para los residentes de la tercera edad. Aquí estamos viendo lo que es de Nuevo México. Actualmente el Congreso está considerando una propuesta para otorgar pagos de mil dólares a los residentes de Estados y recursos. El proyecto de ley se fue aprobado por la Cámara Baja, pero falta la alta. En caso de tener luz verde, los cheques llegarían al final del año. Entonces aquí podemos ver que si hay muchos estados que se están agregando con estas posibles ayudas, siempre estén al pendiente en las que son las publicaciones del Estado con su preparador de impuestos. Siempre a las noticias, suscríbanse al canal que aquí los tenemos informados de lo que está sucediendo. Pero esas son muy buenas noticias porque entre más estados comienzan a incluirse, más van a comenzar a otros estados a hacer lo mismo. Eso es lo que vimos cuando pasó la pandemia. Entonces esperemos que otros estados comiencen estas asistencias porque sí sabemos que muchas personas están sufriendo en este momento. Ahora, como siempre, les traigo informados. Compartan el video. Ayudan increíblemente para que personas estén informadas de lo que está pasando. Agradezco a mi me gusta y si ya recibieron un tipo de asistencia o ayuda, comenten en los comentarios para que personas sepan y los puedan leer. Como siempre, recuerden que no es nada imposible. Que todo lo vengan si se lo proponen. Nos estamos viendo en la próxima. Se me cuidan. ¡Gracias!